Leopoldo Moró, buenas noches Leopoldo, ¿cómo estás? ¿Qué tal Gustavo? Bien, ¿cómo andás? Bien, bueno, ¿cómo ha tomado este procesamiento que le ha hecho la justicia? ¿Cree que ahí se esconde una persecución política por la denuncia del diputado Wolf? Bueno, aclaremos primero que tiene que ver, que no es un procesamiento por robarse una gallina. No. Sino que tiene que ver con una manifestación en tu programa. Así es. Acerca de los vínculos del diputado con el Mossad. Que están comprobados en términos de la campaña que se hizo desde el 2014 y 2015 desde afuera del país. Con la colaboración de los fondos buitres, de Paul Singer, etc. Contra el gobierno de Cristina Kirchner. Primero, respecto al memorándum con Irán. Segundo, inventando el asesinato de Nisman para tratar de endigárselo a Cristina. El cuento famoso de la Morsa, vinculándolo al narcotráfico. Las cuentas que supuestamente tenían Máximo Kirchner y Lila Gardena en el exterior. Todas cosas que quedaron absolutamente desmentidas. En esa campaña, la derecha israelí, el Mossad, tuvo bastante que ver en alianza con los fondos buitres. Pero lo insólito de esto es que se pretende sancionar el delito de opinión. El delito de opinión no se lo puede aplicar ni al ciudadano común. Y mucho menos a representantes de un grupo de ciudadanos que somos los legisladores que hemos sido votados por un determinado porcentaje de ciudadanos. Pero además él puede hablar de que hubo incitación a la violencia. Usted no llamó a matar a nadie ni a ir en contra de nadie. No, pero además tampoco esto iba contra una colectividad en concreto. Porque vos podés ser del Mossad, de la CIA, de la SIDE y ser musulmán, ser católico, apostólico romano, ser budista, maometano. Cuando vos das una opinión de este tipo, no estás agraviando una religión. Lo grave es que precisamente algunos se escudan detrás de eso. Vos fijate los desatinos que ha habido. Por ejemplo, estos dos chicos que antes del G20 los acusaron de ser miembros de Hezbollah. ¿Quién los acusa? La DAIA. O sea, una de las instituciones, no la más representativa, pero una de las instituciones de la comunidad judía. Son ellos los que están creando una situación de odio que nunca existió. Siempre en este país, felizmente, las comunidades coexistieron. Pero ellos dicen que sobre la base de un anónimo, seguro que de Mossad, denuncian a dos chicos que los han dejado en libertad porque no tenían nada que ver. Están queriendo crear una especie de franja de Gaza en Floresta y Flores, que es donde vive la mayor parte de la comunidad musulmana. Estamos en manos de un grupo de delirantes que generan violencia permanentemente. Violencia hace un mes atrás, cuando la ministra después de salir de un restaurante con unas copas de madre, dice, todos los argentinos pueden andar armados. Un mes después sacó un protocolo diciendo que si alguien anda armado, eso habilita a las fuerzas de seguridad a pegarle un tiro por la espalda, por delante, por atrás. Violencia inventando la existencia de grupos del jefe Bolá. Violencia persiguiendo a diputados por sus opiniones. Violencia porque hoy el grupo Clarín logró el procesamiento de Víctor Hugo Morales. Lo que pasa es que este gobierno no tiene otra cosa para mostrar en el plano económico, social. Vos fíjate hoy, este canal lo recogió, vinieron representantes de mil pequeñas y medianas empresas de la Argentina. Las pymes. Acá, al Congreso. Que tienen en riesgo inminente, de acá a fin de año, 35.000 puestos de trabajo. Por supuesto, el gobierno no tiene para eso ninguna respuesta. Entonces, ¿qué hace? Inventan estas agendas, donde se quieren mostrar como el partido de la mano dura, el partido del orden, ahora lo llaman la mano justa. Van a inventar los justicieros. Y efectivamente, cada miembro de una fuerza de seguridad, con esto que han hecho, se va a sentir un justiciero y va a hacer cualquier cosa en la calle. Es un desastre lo que está ocurriendo. Diputado, ¿cómo le va? Darío Villarruel lo saluda. Hay un clima de época, porque a ver, el doctor Sergio Torres, yo lo tengo como un buen juez, recordemos que él ya lo había procesado, la Cámara revocó el procesamiento. Le revocó el procesamiento. Es por el poder de Waldo Wolf, esto porque, como dice usted, es un delito de opinión, delito de palabra. El tema de que usted, diputado, Waldo Wolf también, de alguna manera, esto de llevar a la justicia para pegarle a un diputado que tuvo que ver con el gobierno anterior, es un clima complicado, porque esto va a seguir y llegará a un juicio oral, o no. Y será un papelor cuando el Estado de Derecho otra vez vuelva por sus causas, ¿no? No, claro. A ver, lo insólito es eso, que la Cámara, porque este juez ya me había llevado adelante esta causa ilegal. La Cámara se pronunció en contra de su fallo, dictó falta de mérito y señaló inexistencia de delito. ¿Qué hace este juez? Vuelve a la carga, le pide una opinión al INADI, que es un organismo administrativo del Estado, que además está en manos de Cambiemos, por lo tanto a favor de Wolf, y el INADI dice, sí, hubo discriminación. O sea que el INADI tiene más importancia que el pronunciamiento judicial que dijo que no existe delito. Hay una actitud deliberada, sin lugar a dudas. Pero además de esto, imaginate vos si esto se recogiera con las opiniones de todos los diputados. ¿Cuántas veces este diputado y tantos otros dijeron que Cristina Kirchner quería encubrir a los iraníes que habían estado en el atentado? Eso también es extranjerizar esa decisión de Cristina Kirchner de buscar por el contrario el esclarecimiento del atentado en la AMIA. Cualquiera podría decir cualquier cosa de esa naturaleza. Dicen, bueno, pero hay whatsapp, o mejor dicho, tweet, que lo agravian a Wolf. Imaginate todos los tweets que nosotros recibimos permanentemente, sobre todo de los trolls de Peña. Las tapas y los títulos y todo lo demás, la verdad que... Bueno, Leopoldo, gracias. Te esperamos la semana que viene acá. Te quería agregar una cosa y cierro. Te agrego una cosa y cierro. Esto es insólito. Nunca en la Argentina el Estado de Derecho fue pilloteado por los jueces. Siempre fue pilloteado por las dictaduras militares, por los gobiernos ilegítimos. Hoy estamos en manos de jueces que pillotean el Estado de Derecho. Esto es una cosa insólita. El gobierno de los jueces a que ha llevado el propio oficialismo. Un abrazo, Leopoldo, y gracias. Chao, un abrazo. Gracias. Leopoldo Moró.